y por allá arriba en algún lugar allá arriba estaban los otros pero si querían el nombre ese es el nombre One Liberty Observation Deck aquí pueden ver y te explica los nombres Liberty Play Store los nombres de los nombres que uno puede ver desde aquí se ve muy bonito aquí mire cuando hacen así insisted por una vez que uno puede ver ya no, no. 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 Todo está aquí, ok. Es que puede estar tardía jugando, pero tiene diferentes jueguitos de mesa. Dígame, cuando se ve así el cristal ahí parece como que se va a ir de boca, por ejemplo, abajo. Oh, salió, salió. Por lo menos no puedo entrar. Desde acá estamos aquí chequeando la temperatura y cómo están las cosas en las nubes. Y estamos aquí. el nivel todavía son los tejidos creo entonces ahí es brutal llegamos a tiempo también la ciudad ya no 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 con esta trae no 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 a veces es un poco más que no y el del de 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 Aquí te explicas que difícil es cual Que parque es que Y así por el estiro Oye hijo ya la hacen ya la obra no sé por qué Será verdad Y así por el estiro Hay un balconcito ahí Bueno Eso es todo por ahora Salgo desde Philly Esta noche Finitrix de harina Los veo allá Los que estén por ahí Arena 2300 aquí en Philly Los esperamos Dale un poquito de cariñito a Instagram Live Que hace tiempo no pongo nada Vamos a ver Yep Un poquito de aquí desde... se me olvida el nombre esto. Liberty... o sea, si vienen a Filadelfia, deben venir aquí. ¿Phealy? ¿Qué? ¿Cuántas? Filadelfia Observatory, qué sé yo, qué caramba. Este, Liberty Observatory. Perdonen por el disparate. Esto está bien brotar aquí, vale la pena. Y de aquí aprovecháis y ven toda la ciudad. Ese hombre, el hombre es honduro. Se disfruta del trabajo, está tranquilo. Mira, espérate, mira así, ni lejos, di la foto. Un hombre tranquilo, hacía su trabajo. Eso es de respetar. Esto está bien bonito, tiene mesillitas. Se puede sentar y colorear. Hay piel por aquí. Tienen binoculares. Teni bien mi nombre. Es de verdad, es que no está bien, ¿no? Estás bien, ¿no? Sí es de verdad, ¿no? Pero no está bien. No estás bien. No, no está bien. No, no está bien. El hombre es súper excelente. Está bien, está bien. Esta como en las nubes metido Y aquí Se dice que edificio es cual Te da la información Y su historia y bla 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 De todos mis favoritos es este Este también me gusta Esta brutal esta Esta brutal Mira esta como una catedral Pero mi favorito es este Esto se siente como esta Farajal de pecho por el pago Esto esta a otros niveles Si vienen Tienen que venir aquí Se ve toda la ciudad Y se me olvida el nombre No me puedo acordar el nombre Yo se que tiene que ver con libertad Y yo no se que Pero esto esta a otros niveles Si Damián esta noche Esta noche Hombre y yo estamos cocoteando ahí Saque un ratito para ir a almorzar Y yo siempre busco un rato Para ver algo nuevo Y no Relajarme un poco Y me encanta esto Esto es aquí en Filadelfia Bastante barato Que ahora fueron como 12 pesos o algo así Y vale la pena Ves toda la ciudad De acá arriba No tienes que matar caminando Ni nada So Tiene huevitos de mesa Son unos duros Son unos duros Son unos duros One Liberty Observation Deck, Filadelfia, vale la pena, vale la pena, no es caro y es brutal Anuncio no pagado, esto es publicidad gratis aquí, yo espero que para la próxima me suelten con algo Con esto los dejo, esta noche vamos a estar peleando la arena 2300 aquí en Filadelfia, todos los que estén aquí en Filadelfia si se pueden dar cita son más que bienvenidos y se les agradece el apoyo así que con eso los dejo, así que estamos hablando, nos vemos